Para que recibas es lo que van a echarle. Solo para ver. Ya no hay. No, pero eso es un minuto de arriba. Voy a prenderlo, vamos a probar todo. Hoy sí ya. Voy a ir solamente yo. Esperemos que todo se hagan bien. Vaya ahora sí. No hay que pensar porque está haciendo. Ay, que métale la mano. Ay, lo ligero, ligero, ligero. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Es una mujer eso. Hoy la mujer. Hoy sí. En el molino donde yo iba era un hombre. Se llamaba... Ahí está el idioma. Vaya, pero mirá. A cómo está. A cómo estaba. Acuérdame, le dijeron. Se puede. Acuérdame. Le falta. Le falta nada más. Es finito, pero nada que pueda. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá, ¿no? Ah. Sí, coro. No hay mucho. Solo reguero tienen ahí. y ya que usted gordo fracaso total va y más desde el año hace el tamales y nada y cabal algo nos tiene que pasar fuera de cámara lo hacemos normal y es muy aburrido entonces tenemos que hacer show tenemos que equivocarnos ajá es cierto tenemos que equivocarnos para que esto es que el titulo de corrupido tenemos que mantenerlo tenemos que mantenerlo tiene razon Alexandra hay que mantenerlo mientras puede estar moliendo ya llevan quitado es normal cuando usted está trabajando le llevan la vieja hay otro bacal en el propio trabajo a que lo vas a ver ya lo vas a botar es que es mucho es que es muy lleno es que siempre es inútil es eso definitivamente siempre va a caer pero también es que botearlo así porque es para dale 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 botearlo para abajo es que es eso mire a ver no hubieran hecho algo para que hubieran visto estas cosas hubieran levantado todo el bolito para poder sacar el guacal arriba vamos 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 ya se caía este es para la presa vamos un saludo un saludo por el 10 Carlos que chiva a vacacionar los días domingo los días domingo se llena donde los días sábado y domingo son los dos días los días en la tarde también se llena son los días que se más se llena pero a veces hay un montón de gente niños incluso los lunes también en la tarde que chico el niño está en las puertas con arena y abajo bien abajo hay un montón de arena el lodo hoy si ven esta es una pista me convence cual es? esta es una pista me convence ah Pei quizás viene con la norma este carro desde que yo nací este carro yo no lo veía desde que yo nací este es el carro ya perdido si ya perdido a ver a ver o será que vieron la cinta la cinta ajá o la flechita ah no estamos viendo la flechita y se equivocaron ay es cierto cuando estábamos viendo la flechita se equivocaron una moto se equivocaron se equivocaron que giraron a la a la izquierda y no me hace caso y otro día se metió y le dijimos aquí no es para allá el que pasa? falta? si para lavarlo falta si vamos por ese primero y después venimos por el otro si porque se habrán ido para que no se sientan pero ustedes hay que ayudar a empacar a empacar si pero ahorita viene mi invento porque ya se molieron porque es la misma preparación supongo y después le voy a echar la vainilla le voy a echar la misma masa la cama por eso por eso la margarina hay en la refri margarina hay como 3, 4, 5 paquetes margarina si hay mantequilla no hay si pero margarina si oh mire la papor cama en un ratito en un ratito bien chivo está dejando bueno ahora si venimos con lo bueno ahora si o da listas listas aquí viene lo bueno no porque ah y nunca viste a tu mamá así como hacer elote o algo que le voy a dar mira veis quien va a hacer los tamales y elote y el atol no se al final no se como se repartieron ah pues que cama diga ah pero ya en la cama que cama diga como yo no he probado la mitad de lo que dicen que vamos a hacer ah es que ah es que como tico en el de aquí no es que como tico no es de El Salvador entonces no es como que ajá no la tico no ha probado las tortitas por eso elote y tamal no el atol y tamal si pero lo demás no o sea por lo bueno que no vas solo digamos que llevas como ajá y me quiere estar más perdido porque no no sabe ajá pero pero llevas al ayudante Marlo ayudante Odalis la Odalis si te que seguridad tengo no 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 o sea no 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 Ah, vaya, a eso sí podemos... ¡Ah, eso sí! A eso sí podemos... ¡Ey, cómo saben eso! No sé, de repente Dios me iluminó por... A los dos. Bueno, es que no, nos pusimos a pensar como que... Ah, pero a esto sí, Métrales, pues, después... Sí, 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 sí. Lo que le queríamos preguntar... ¿Esto es para la cama, Lidia? Cama y que todos nosotros no somos, pues. No, la Ángela, aquí está también. La Ángela, Jocelyn. Mira a tomar café, va, ve. ¡Jocelyn! Aquí está, mira a tomar café, va, ve. ¡Eja, apúrese, pues, ayuda aquí con esto! Sí, ahorita ya una señorita cocinera. ¡Tito! ¡Tito allá! Ah, Tito, lavarse las manos, dijo que iba. ¡Vayan a lavarse las manos! Yo lo que voy a... ¡Vayan a lavarse las manos! Yo no sé qué voy a hacer, pero el primer paso es lavarse las manos, ¿verdad? Sí, obvio, claro, de tener las manos higiénicas. Desde luego, va a dar el toque. Ajá. ¡Cama, ahorita no agarro el poquito de mezcla! No, 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 no. Ahorita no agarro el poquito de mezcla. Ahorita no tienes que hacer, el hacer concreto. No, es para lo de la mezcla. No sé, con el diablo anda teniendo la leche condensada. Es que no, el diablo mandó. No, ¿por qué no le encontró la niña Consuelo? Ajá. Por eso. Vaya, ahora sí. Vaya, eso va a estar bueno. ¿Tiene que saber más que yo? Sí sabe. Porque sí sabe. No, es que... Esto va a estar bueno para que lo pruebe Lulo. No, porque tienes que ir dando, o sea, dándole los volados, pero también ir por lo probando. Sí, sí. Ajá. Así vas a trantear si sí está bien o no está bien. Pero póngale menta porque no eso se le va a marcar. Se le va a marcar que avanza de esto, vos. ¿Cuánto se va a hacer para los tamales? Para despedir la margarina. O una o otra segurita. Para los tamales. ¿Cuánta cantidad se va a dar? Aquí tienen una de las de aquí o... Ajá. Sí, aparta la de abajo. Hoy sí, ya la agarro. No, voy a agarrar. Vamos con la de la chicle. Ah, ok. Es que la chicle va a ser aparte. No, 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 no. Hay una otra. Tienen que agarrar lo que van a hacer. No, no está aquí. Tienen que apartar lo de... Sí. Ajá, lo que es que... ¿Qué está haciendo, vos, este... ¿Qué está haciendo? Antes que... Antes que... Antes que ellos preparan... Tiene una receta. ¿Cuántas tazas tienen? No, pero... Hija, tú de la mujer cocinera, al tanteo, agarra el... Al tanteo. Y empieza a hacerle así, al tanteo. ¿Sí me entiende? Es una mujer cocinera. Y dele, usted es cocinera. Al tanteo. Pero tenés que ir probándolo. Probándolo, revuelvele probándolo. Cama, es bastante. Bueno, yo le dije que hubiera agarrado más antes, cama. Cama. Pero te encanta. Un pantalón, una cuchara, dale. Hasta acá arriba. ¿Te lo lavaste? Sí, vale. Un pantalón, una cuchara. Un pantalón, una cuchara. Tenga cama, yo voy a agarrar el otro guacal. Antes de que lo vayan a... Es que con una cuchara. Es que es para hacer mi invento. Es que es así. Un pantalón. Venga, yo no te dé antes. No voy a cuchara sangre. Ahá,ma. Aquí, en la cuchara. ¿Donenes de? Allá. Allá abajo. Venganse ahí. Qué buena. ¿Qué tiene el pelo? Cama, yo voy a agarrar del otro poquito antes de que le echen el azúcar. Con la mano, mamá, ¿por qué ella la fue a lavar? Con la mano, ella, no lo va a terminar hoy. Sí, las abuelas con la mano lo hacen. Oiga, que no es abuela y que por eso no lo hace con la mano. Porque yo le dije, dale así, porque así lo hacen las abuelas, yo no soy abuela, me dijo. Eso es. Eso es. Todo, adiós, arriba, adiós, chiquito, uno, porque hay gente que así le queda grande, guapa. ¿Dónde tenés todo lo demás? Ahí está Marlon con la mano, pero no con la mano. Marlon, mangarina, yo tengo que estar deshacida ya. Deshacida, deshecha. Desecha. Lindo. Hay una y crema. Un cartón, a mí Dios, que esta mangarina le van a echar. Pues no sé, Marlon. Entre más margarina lleve, mejor. La margarina es más que te da sabor. No, porque si llevan mucha margarina es abagada. Ya se ha aguado. Tico, esa es más que te da sabor. Sí, se ha aguado, lleva mucha margarina. Esa. Es que. Ahí mandaron otra vez. Es queso. Esa es la crema, queso. Ah, y está el queso chiclado. Echame. Es que eso no le va a echar queso. Ah. No. Dijeron que te podemos hacer, a ver si podemos. Sí, pero que traigan la margarina. No, si podemos, así como ella. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.